Música Bienvenidos a mi canal El Sazón de Marta Ahora vamos a preparar una rica ensalada Espero les guste para que la preparen No se les olvide dar like, comentar y suscribirse Los ingredientes para la ensalada Yo aquí tengo media bolsita de pasta Esta es la que me gusta Voy a usar dos tazas de verdura congelada Ya si quieren comprar de la que viene enlatada también Ya está cocida, yo voy a cocer de esta Voy a usar la mitad de una lechuga Y voy a usar un pepino A mi me gusta con chile jalapeño, le voy a poner poquito Y le voy a poner mayonesa Pimienta negra Y ahora si, es todo Aquí voy a poner dos tazas de agua a hervir Para poner la pasta Voy a ponerle un poquitito de salecita, muy poquita Así Y ahorita que hirva le ponemos la pasta Y aquí tengo dos tazas de agua para poner la verdura Le voy a poner también un poquitito de sal, nada más poquita Así Ya la dejamos que hirva para ponerle la verdura Como pueden ver aquí ya está hirviendo el agua para poner la pasta Ahora la pongo Y la dejamos hervir por De 8 a 10 minutos Pues le bajamos a la temperatura Así Para que no se vaya a tirar Ahora está, ya va a empezar a hervir otra vez Este ya está hirviendo también para poner la verdura Aquí ya está hirviendo el agua para la verdura A ver si me cabe Ahora sí La dejamos esta por 5 minutos nada más Empezamos a picar la verdura Yo me gusta sacarle las semillitas Ya si me gusta ponerle todo Pues se lo ponen Pero yo se lo voy a quitar Porque eso suelta mucha agua Y ya las dejo así limpios Ya me gusta picarle ya Como quieran picarle cada quien Ya lo ponemos acá Donde va toda la ensalada Así Me gusta poquito, no mucho Ahora vamos a picar Los chiles calateños Los ponemos aquí Ahora sigue picar la lechuga Ahora sí Ya terminé de picarla Ahora la voy a poner aquí Para ir a lavarla Ahora ya le vamos a agregar aquí La lechuga Ya está bien lavadita Y ahorita vamos a sacar la verdura Y la pasta Y aquí está la pasta La voy a colar Y la voy a dejar enfriar Para ponerla a la lechuga Así Así La dejamos enfriar Y ahorita Ahora se la ponemos aquí Y ahorita le vamos a poner La verdura Ahora le ponemos la verdura Para que no quede nada Así Así Ahora le ponemos Un poquito de pimienta Esa ya es al gusto Yo le voy a poner aquí Al tanto de una Media cucharadita Yo creo Así Ahora le ponemos La No cabe La mayonesa Así Yo creo que ya con eso está bien Si no le vamos a plantear Así es como me quedó La ensalada Espero la preparen Está muy fácil Y muy sabrosa Gracias